Pide lo que quiera, que yo soy el Donald Trump de esta ciudad entera Si quieres una nena linda, coge cualquiera Y vamos a darle una vueltita y matar tus penas Gracias pay, pero dime quiero saber que mas hay Pues por el momento lo que tienes Eh, solamente me entretienes Eh, eh, y yo te pregunto pay Pa' la felicidad dime que es lo que trae Que no me haga daño y me consuele